Te quiero Encontrando lo que me faltaba Lo que nunca me diste Cuantas veces te rogué Que me quisieras Que me amaras Me besaras Y ahora no creo en ti Cuanto cariño te entregué Todo te lo di No preguntaste Que me faltaba Ahora la herida Se cerró Mas nunca sanó Solo te digo Puedes marcharte Y tan segura Tú de mi Siempre comentando Que llora de ti Hoy me da pena Decirte un día Fuiste mi primer amor La 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 Ya se cerró, mas nunca sanó Tuviste mi primer amor, ya no creo en ti Se terminó, se acabó el amor Tuviste mi primer amor Y tú tan segura, siempre comentando Tuviste mi primer amor, ya no creo en ti Me cansé de esperarte y nunca llegaba Tuviste mi primer amor Y eso conmigo no va Conmigo no Tú no sabes querer Que miedo me da En ti no vuelvo a creer Que rico Tuviste mi primer amor Yo te di lo mejor de mi, tu lo sabes bien Tuviste mi primer amor Me voy buscando por ahí, alguien que me sepa querer Tuviste mi primer amor Lestimar que tu forma de amar no la pude entender Tuviste mi primer amor Que pena me da, no soy el mismo de ayer Tuviste mi primer amor Tuviste mi primer amor Tuviste mi primer amor Fuiste mi primer amor Fuiste, pero ya no Fuiste mi primer amor La novela se terminó Tuviste mi primer amor Ahora buscaré otro camino Ahora buscaré otro camino Fuiste mi primer amor Lo nuestro ya se acabó Mira bebé Mira bebé Yo sigo en tu camino Yo sigo por el mío Adiós Yo sigo en tu camino T Bill Y yo sigo en tu camino Yo sigo en tu camino Gracias.